Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx. La razón es que la epidemia, tal como se contemplaba, se ha seguido extendiendo. Se extiende en el territorio y tenemos ya todas las regiones del país con una importante circulación. Se progresa en el tiempo, es decir, el número de casos diarios va aumentando de acuerdo a la progresión geométrica que característicamente tienen las enfermedades infecciosas y además tenemos brotes activos en diversas partes del país, prácticamente en todas las entidades federativas y eso nos da la oportunidad de todavía en las regiones de menor transmisión poder trabajar sobre la contención comunitaria. Pero en resumen, se cumplen las características de fase 3 que habíamos identificado desde la fase de preparación en enero y consideramos que el mensaje sustancial es, habiendo transmisión comunitaria sostenida, miles de casos sospechosos y confirmados y brotes activos, debemos declarar la fase 3 para enfatizar que las medidas de seguridad sanitaria que se resumen con el quédate en casa son hoy más importantes que nunca. Doctor Gatell, López Gatell, el peligro es por la velocidad del contagio y el sistema de salud, en este caso, ¿está preparado, está capacitado o puede quedar rebasado en esta tercera etapa? Dependemos mucho de la respuesta de la población y por eso insistimos, las medidas de mitigación, las medidas de control sanitario dependen de la participación de la población, es decir, esta no es una acción que el gobierno tenga en su mano el hacer que la epidemia se pare. Aquí lo que necesitamos es que millones, literalmente millones de mexicanas y mexicanos se mantengan en casa, se mantengan fuera del espacio público para evitar que haya nuevos contagios. Esto no se puede cortar del todo, las epidemias no se cortan de un día para otro, pero sí podemos tener una reducción significativa en el número de contagios diarios que nos permita que la epidemia sea manejable, que no se saturen los hospitales y que todas las personas enfermas puedan tener una cama de hospitalización para ser atendidas. Doctor, pero la gente no hace caso. Ayer lo decía el propio secretario de salud, le decía, se está relajando un poco el temor, el miedo, se está relajando las medidas de seguridad y vemos gente en la calle, pues no digo que quitada la pena, pero lo que sigue para abajo, ¿no? Tiene usted mucha razón y agradezco la oportunidad de poderme dirigir a esta audiencia con este mensaje. A todas y todos nos puede dar COVID. No pensemos que somos inmunes, no hay nadie excepto las personas que ya lo padecieron y aún así todavía no hay una evidencia científica concluyente de que esto deje inmunidad permanente, pero todos debemos asumir que nos puede dar COVID a cualquier edad. Y las personas adultas mayores, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, o incluso quienes tienen una relación familiar con personas con obesidad, que tienen herencia de obesidad, diabetes, hipertensión, tienen un riesgo de poder estar con esas enfermedades, no darse cuenta y solamente saberlo en el momento que el COVID se presenta como una enfermedad grave o muy grave. Es una enfermedad que puede sorprendernos porque en materia de pocas horas una persona puede pasar de lo que percibe como un simple catarrito a una enfermedad letal, a una neumonía sumamente grave que lleve a la muerte. No hemos querido alarmar a la población, pero sí queremos insistir en lo que hemos dicho con toda claridad, esto no es un elemento menor, hay centenares o miles de vidas humanas que están en juego y esto depende de que todos y todas nos quedemos en casa para evitar los contagios. ¿Qué hay de los números, doctor López-Gatell? ¿Qué hay de los números de esta discusión? ¿Que si se está midiendo bien? ¿Que si faltan más pruebas? ¿Que si el modelo sentinela? ¿Que hay que multiplicar por ocho el número de contagios? Si ayer teníamos, por decir un número, cerca de ocho mil, quiere decir que tenemos ocho por ocho, sesenta y cuatro mil contagios en el país, o a lo mejor hasta me quedo corto. ¿Qué hay respecto a esa credibilidad que en este momento hace tanta falta, doctor? Es interesante porque, como hemos sido absolutamente transparentes, en presentar incluso detalles técnicos sobre la metodología que México tiene desde hace muchos años siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para estimar la carga de enfermedad de estos fenómenos que son inconmensurables, es decir, que no son directamente medibles, a diferencia de la mayoría de los países que también tienen los mismos retos metodológicos, pero no utilizan los métodos apropiados para estimar algo que no es directamente estimable. Eso a lo que nos ha llevado es que diversas voces que no tienen conocimiento, que no tienen experiencia, empiezan a opinar de elementos técnicos que no les son familiares. Entonces empiezan a generar una especulación sobre algo que no saben de lo que están opinando. Los datos están a la vista históricamente, como nunca antes, hemos puesto a disposición tableros de control, mapas de comunicación de la dispersión, los datos mismos, las bases de datos están a disposición pública en el sitio de datos abiertos de gobierno, cosa que no había ocurrido jamás en la historia de México, y nos da mucho gusto que la gente opine que se involucre, pero que lo haga con conocimiento de causa y no propagando rumores y queriendo desprestigiar la información que está basada en métodos probados. A ver, doctor, hay un tema que está muy fuerte en redes, y ese es otro tema también, lo que difunden las redes sociales. El día 17 de abril fue muy insistente una versión según la cual se estaba tratando mal por parte de las autoridades sanitarias de los países la pandemia, porque gracias a las autopsias efectuadas por italianos se demostró que no es neumonía, sino es coagulación intravascular diseminada, una trombosis, y que eso se puede curar con antibióticos, en fin, con este tipo de medicamentos, y que antibióticos sobre todo, antiinflamatorios, anticoagulantes, hay incluso el testimonio de una doctora que tiene acento extranjero, una doctora, me parece que italiana, o por lo menos suena así, y según esta versión, doctor López-Gatell, se habló con el director del INER, del Instituto Nacional de las Enfermedades Respiratorias, y él habría dado una respuesta diciendo que van a cambiar toda la estrategia para combatir la pandemia, porque efectivamente tiene razón esta doctora, y se pone la voz de este supuesto director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Totalmente de acuerdo, si inflaman los órganos. Eso es muy interesante lo que me comenta, porque justo revela el fenómeno del que estábamos hablando hace un minuto. Cuando personas que no tienen conocimiento empiezan a interpretar de una manera equívoca información parcial sin un sustento de evidencia científica claro. Esto que me relata tiene parte de verdad. En las enfermedades infecciosas es común que, sobre todo cuando ocurre un fenómeno fisiopatológico que se llama sepsis, se presenta este fenómeno conocido como coagulación intravascular diseminada. Para decirlo en términos llanos, esto quiere decir que la sangre se coagula en la circulación microscópica, en los capilares de distintos órganos vitales, incluyen los pulmones, el hígado, los riñones, etc. Y eso es lo que lleva a un fenómeno que se llama falla multiorgánica. No es un fenómeno peculiar de COVID, no es el principal problema que causa la muerte en COVID, aunque sí se estudia como una hipótesis científica cuál es el balance entre el daño inflamatorio del tejido pulmonar y el fenómeno de coagulación intravascular diseminada como un mecanismo que podría reducir la eficiencia de funcionamiento de los pulmones en su función principal que es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Respecto al director de Miner, mi apreciado amigo, el doctor Jorge Salas, justamente yo también recibí información por redes sociales de lo que relata, la voz de la italiana, un documento aparentemente técnico que hablaba de este síndrome de coagulación asociada a COVID. Se lo compartí al doctor Salas, el doctor Jorge Salas, también al doctor Juan Sierra, jefe de infectología de nutrición, al coordinador de los institutos, el doctor Gustavo Reyes Perán, el doctor Domínguez Chiriz, en fin, los colegas que están en los institutos nacionales de salud, los cinco a los que se los compartí, al cabo de cuatro minutos me respondieron lo mismo, cada quien de manera independiente me dijeron, es una hipótesis científica interesante, pero todavía dista mucho de ser un elemento de prueba que nos lleve a cambiar las medidas de tratamiento de esta enfermedad. Es decir, no se va a resolver el problema solamente con antibióticos, antiinflamatorios o anticoagulantes. No, todavía estamos en algunos casos en fase de investigación clínica, de hecho la propia coordinación de los institutos nacionales de salud de México y el INER, el Instituto de Nutrición, el Seguro Social, varios colegas del ámbito científico en investigación clínica están participando en ensayos clínicos de distintos medicamentos que tienen potencial, pero que todavía dista mucho de convertirse en una cura definitiva para el COVID. ¿Qué hay de las pruebas rápidas, doctor López-Gatell? Ha habido conflictos incluso de carácter político, disonancias, por ejemplo, con el gobernador del estado de Jalisco, señalando que las autoridades federales no le permitieron traer las llamadas pruebas rápidas. Hay otras entidades que podrían tener ya listas pruebas rápidas para aplicar y tener, vamos, información más cierta. ¿Qué hay al respecto de las pruebas rápidas? Hasta el momento no existen pruebas rápidas que sean competentes para determinar si una persona tiene COVID o no tiene COVID. Existen más de 20 marcas diversas de este tipo de pruebas, también un sinónimo es tiras reactivas, que lo que detectan son anticuerpos contra el virus, en este caso COVID. Este es un modelo de prueba que se usa en otras enfermedades, pero característicamente cuando no existe un conocimiento exhaustivo de cuál es la dinámica o la cinética de los anticuerpos. Cinética quiere decir en qué momento después de la infección se empiezan a elevar las concentraciones de anticuerpos en la sangre. Eso no se conoce todavía, al momento no hay una evidencia científica contundente. Y de eso depende el conocimiento de esas concentraciones de anticuerpos en sangre, depende el calibrar este tipo de pruebas que miden la concentración de anticuerpos como un criterio diagnóstico de la infección. Entonces, hasta el momento, estamos en la tercera semana de abril de 2020, ninguna prueba rápida ha sido aceptada por las agencias regulatorias de alta competencia. Hubo una noticia también falsa de que la FDA había considerado aprobadas las pruebas rápidas en Estados Unidos. Se estaban refiriendo, por un lado, a pruebas serológicas que se procesan en laboratorio, y por el otro, a un proceso especial que durante la epidemia determinó la FDA, que hace una diferencia que en el idioma inglés tiene mayor sentido, la traducción al español parece como equivalente, que consiste en autorizar sin aprobar. Entonces, FDA en este momento está autorizando el uso de ciertos dispositivos de diagnóstico, pero no quiere decir que los aprueba. La diferencia estriba en que es como dar un permiso sin comprometerse a establecer un juicio técnico sobre la capacidad de la prueba de funcionar para el propósito al que ha sido diseñado. Pues muchas gracias, gracias, doctor López-Gatell, por su tiempo, por esta explicación. Hay verdaderamente interés, como usted puede imaginarse, en torno a esta maldición en que se ha convertido para muchos esta pandemia en la parte epidémica que le corresponde a México, sobre todo también por la parte de la salud, desde luego, pero sobre todo por la parte económica. ¿Cuándo empezaremos a ver la luz al final de este túnel? Porque creo que es algo importante que nos puede dejar un poco más tranquilos. Hay quien habla de mediados de mayo, hay quien habla a finales de mayo, hay quien habla hasta junio. Doctor, ¿a quién creerle? De acuerdo a las predicciones matemáticas que se han hecho, que hemos coordinado el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con más de siete grupos académicos de alta competencia científica, hicimos una estimación, una proyección, que nos llevó a identificar que entre el 8 y el 10 de mayo probablemente tendríamos el ACME, el pico, el momento máximo de transmisión de la epidemia, y posteriormente una reducción progresiva de casos. Ahora, hemos especificado que esto es si y solo si se mantienen las medidas de control sanitario en tiempo, forma y oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si las personas empiezan a relajar las medidas, la epidemia se va a descontrolar y vamos a tener otra vez una progresión aún más rápida de los contagios cuando estamos precisamente en esta fase de ascenso rumbo al 8 o 10 de mayo. ¿No sería, finalmente, y con esto le pido, le agradezco la entrevista, ¿no sería descabellado hablar de que en México podemos llegar al final de esta historia con arriba de 2.200 personas muertas, arriba de 25.000 personas infectadas? Tenemos varias estimaciones, en el momento las hicimos públicas. El doctor López Ridaura, cuando explicó la reconversión hospitalaria, dio algunos números en algunas de las estimaciones iniciales que asumían que no estábamos teniendo un efecto positivo de las medidas de mitigación, porque estas todavía no estaban implantadas. Se consideró que podríamos tener hasta 10.500 personas en terapia intensiva y se conoce que para el conjunto de personas con enfermedad muy grave, que quede muy claro, es solamente para el conjunto de personas con enfermedad muy grave, la letalidad llega a ser hasta del 60 o 70 por ciento. Es decir, podríamos hablar de 6.000 personas muertas fácilmente. Es correcto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.